Y empezar a disparar Venga A mi mueve mas que ya llego quien arrebata Competicia ponte pila que le esta arma contra ataca Y esta brisa es Johnny Lexus que con el break se destaca Que a todos ponete opaca Si vuelve a la tarima temblas sufren de carraca Sabes acuerda que yo te hago braga Soy el hombre con picor y a la gorda la alta la flaca La agua a arrebatarse como que es todo masca Que paso que tu dijiste Johnny Lexus una basaca Que no va a demostrarte que tu estilo solo es caca Que mi alma tan solo sacas en tu producción es tonto Por eso va a cambiar voy a tu estilo en lo mas pronto Porque yo me venido a posesionar Yo que mucho tanto y no me podrán igualar Porque traigo el feeling que es difícil de parar Porque soy a que ola que ola ya la viene a arrebatar A mi mueve el mama A mi mueve el mama Que yo al chico quien arrebata Brrrr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Gracias.